Rafael Correa quiso evitar el juicio político en la asamblea sacando caso in a paper sino hidro le dijimos que es una vergüenza ya nos mandó a decir que seguirá persiguiéndonos tenemos la fiscal a una delincuente mala cruel y necta es la fórmula perfecta para el desastre así lo dijo no cuidado que esta señora es capaz de cualquier cosa con la conversación de la prensa más tarde declara inocente a Moreno mira voy a darle una primicia aquí esta señora es tan sinvergüenza me han dado señales de que quiere acercarse y ya no quiere más confrontación no tiene que decir fíjense lo que ha hecho quería evitar el juicio político en la asamblea entonces saca esto y creyó que le íbamos a judir y como le hemos dicho cinco años ya nos mandó a decir que entonces va a confrontar de nuevo va a seguir persiguiéndonos y no te extrañe que declare inocente a Moreno entonces por eso hay que estar muy atentos porque tenemos de fiscal una delincuente mala cruel e inepta de la fórmula perfecta para el desastre te ha mandado señales en ese sentido lo ha mandado por medio intermediario y algún día lo escribiré ok es increíble que se reúne con ella y nos ha mandado recado y no te imaginas cuenta gente sobre todo después la victoria electoral 5 de febrero o sea la derecha actúa así aprovecha no a mí me desgarra el alma es decir con esta gente nunca sabemos su desarrollo me condenaron por influjo psíquico debido a la asesora corrupta mientras que por el gran padrino Luke empleado Banco de Guayquil y círculo cercano de lazo no pasa nada todo esto es imposible que ocurra sin la complicidad de la prensa todos tenemos el derecho y el deber de estar contra la mala prensa y la prensa latinoamericana no es mala es recontra mala miente manipula y son el principal instrumento de dominación mira cómo han invisibilizado los gran padrino mira cómo nos quisieron manipular para la consulta Maños y presa ellos perdieron mira cómo nos manipularon la elección presidencial ya nadie se acuerda pero dijeron que estábamos financiados por el sector de liberación nacional trajeron al fiscal de Colombia en el avión presidencial para hacer el show te doy nada no ganamos y ya no pasa nada y no te lo recuerda la prensa cuando estas cosas no deberían que hay impunidad mira cómo vieron que había fraude en últimas elecciones cuando ellos manejan todo consejo nacional electoral todo eso Enrique Pita puesto por lazo dice digo fraude allanaron el centro de cómputo de producción ciudadana resulta que la victoria ha sido contundente que no existe fraude y no pasa nada un allanamiento entonces y todo eso es fruto de la prensa que oculta por un instante imagina si eso hubiera ocurrido en mi gobierno allanamiento a un partido opositor por un instante imagínate si el caso gran padrino hubiera ocurrido en mi gobierno a mí me condenan por un flujo cívico por una asesora corrupta acá estamos hablando de gran cuñado estamos hablando de su círculo íntimo de Hernán Luque vicepresidente del banco de Guayaquil anteriormente hablamos de José Posa amigo íntimo dueño de la ciudadano ahí no pasa nada entonces todo eso es imposible que ocurra sin la cómplice de la prensa ojalá aprendamos a verísima experiencia estamos siendo dominados sutilmente por la mala información Ecuador necesita activarse y para activarse necesitamos estar todos unidos como un solo puño el pueblo al poder es la única manera de frentear a las mafias que existen bien ¡no! Ь